El Instituto Politécnico Nacional es una institución pública mexicana de investigación y educación en niveles medio superior, superior y posgrado. Fundada en la Ciudad de México en 1936, creada para consolidar a través de la educación, la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política. Es considerada una de las instituciones educativas más importantes de México y de América Latina por su nivel académico. Cuenta con una matrícula de 200 mil estudiantes inscritos en sus 293 programas educativos impartidos en sus 82 unidades académicas. Y tiene como lema la técnica al servicio de la patria. Hoy conocerás el plan de estudio de la carrera de físico-matemático. Yo soy el profe John y esto es MadFuckingDrocks. Los pongo un poco en contexto. Lo que he estado haciendo es analizar los planes de estudio de la carrera de matemáticas de diferentes universidades. Primero hice el de la UNAM, después hice el de la UNI Perú y ahora toca el turno, porque ustedes lo pidieron, de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Y los he estado comparando con la UNAM, porque la UNAM está mejor posicionada en el ranking mundial de universidades. La UNAM y el Politécnico Nacional tienen sus propias escuelas de educación media superior. Por ejemplo, la UNAM tiene sus preparatorias donde ya les dan un enfoque a los estudiantes de a lo que se van a estar dedicando. Separándolos en ramas de físico-matemáticas, ciencias biológicas y ciencias sociales y administrativas. En el caso del IPN, se les conoce como Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, pero para la banda les decimos las vocacionales. ¡Que alguien me explique! Boca 1, boca 2, boca 7. Cabe recalcar, y le duela a quien le duela. ¿Por qué lo dice tan brusco? Tanto las prepas de la UNAM como las vocacionales del IPN son las más demandadas y las que tienen el mejor nivel a nivel nacional. Al mejor de lo mejor de los mejores, señor. Aquí cuando se termina el nivel secundaria, se hace un examen, el examen famosísimo llamado del CENEVAL, en el cual los estudiantes de secundaria todos hacen un mismo examen de 120-130 preguntas para colocarlos en diferentes escuelas de nivel medio superior. Y para quedarse en alguna prepa de la UNAM o en alguna vocacional, sí casi siempre se piden de 100 aciertos en adelante. Los puntajes más altos se van a ese tipo de instituciones. Y como breve encuesta, ahí en los comentarios escribe si tú eres de alguna prepa de la UNAM, si estudiaste en alguna prepa de la UNAM o en alguna vocacional. Y escríbelo con el hashtag, escribe la etiqueta por ejemplo, boca 7, prepa 1, donde estudies o hayas estudiado. O si eres como yo, que eligió una escuela de nivel medio superior a la cual llegaba caminando. Y escribe, yo llegaba caminando a la prepa. Y recuerda que lo que sigue en esto son el duelo de integrales. Y en estos días voy a hacer la recapitulación de exámenes para poner a competir un examen de la UNAM, un examen del IPN y un examen de la UNI. Y además, si tú consideras que también debo de hacer de otra universidad, escríbelo en los comentarios, escribe el hashtag de la universidad que quieres que analice el plan de estudios. Si llegan muchos comentarios, hacemos ese plan de estudio y serían cuatro universidades las que pondría en el duelo de integrales. Y ahora si vamos a pasar al plan de estudios y primero les quiero aclarar que en el Politécnico no existe la carrera de Matemáticas o de Física. Son Licenciatura en Físico-Matemáticos. Ahí van unidas las dos. Llevan un tronco común y después eligen si quieren ir a la parte de Matemáticas o luego quieren ir a la parte de Física. Esta cosa es real hijo. Pero su título va a decir Físico-Matemático, por eso de Escuela Superior de Física-Matemática. Y ahora si vamos al plan de estudios. Les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes lo puedan consultar de forma más detallada. Para los curiosos vean que también está la Ingeniería Matemática. Esa no, no voy a hablar mucho de ella. Tiene su tronco común, una línea industrial y una línea financiera. Vamos directo a lo que compete a la Licenciatura en Física y Matemáticas. El plan de estudios detallado viene su perfil del aspirante, perfil de egreso, campo ocupacional. Dicen que pueden dedicarse a la empresa, a la industria, a la administración, a la investigación o a la docencia. Vamos a tener las tres vertientes. En un momento les comento cómo se va a desglosar esto. Y vemos el tronco común, que es lo que les comentaba. El tronco común son tres semestres que van a tomar todos los que van tanto para Física como para Matemáticas. Y en el primer semestre, aquí, vemos la materia de cálculo. Lo primero que notamos es que se tiene un plan de estudios que lleva 25 años. Está vigente desde el 94 o 95. A diferencia de la UNAM, que su plan de estudios es del 2005, de octubre de 2005. Y el plan de estudios que analicé de la UNI Perú es de 2018. Aquí vienen las horas. Tenemos que por hora semana son 4.5 horas. Y en cálculo 1, los temas es como cualquier introducción al cálculo. Donde se empieza con los naturales, los enteros, racionales, decimales. Todos los axiomas de los números reales. Se ven después, inducción, las sucesiones, convergencia, criterio de Cochid, divergencia. Y llegamos hasta series infinitas, criterios de convergencia. Y después, función, dominio de una función, rango, obviamente, de una función. Y por último, vemos lo que es la continuidad. Bueno, sin antes ver lo que son la definición del límite. Y curiosamente, solamente llega hasta funciones continuas. Vean la bibliografía. Tenemos el famosísimo Spivak. Tenemos el Kuratowski. Apóstol. Son libros clásicos que se ven en cualquier curso de cálculo. Como primera observación, un plan de estudios de 25 años, que no ha sido revisado. Podrán decir que lo que se hace bien, se mantiene por vigente por muchos años. Pero las necesidades, el contexto actual, desfavorece mucho a un plan tan viejo. Hablamos, Paz, Ignacio. No quiere decir que el cálculo ha cambiado. No quiere decir que la función ahora ya se ve diferente. A lo que voy es a los enfoques. Por ejemplo, enfoques en Big Data, en Machine Learning, Inteligencia Artificial. No se ven tan enfocados en este plan de estudios. Ya quedas por aquí. No olvides, comenta, deja un like. Escribe ahí tu hashtag. Si eres IPN, si eres UNAM o si eres UNI. En este tronco común, también cabe recalcar que en el Politécnico, las materias son obligatorias. Que son paquetes que ya están diseñados, que ya están estructurados. Y tú debes de tomar esas materias a la fuerza. No tienes tanta posibilidad de elegir las optativas que tú quieras, como lo es en la UNAM. Aquí en álgebra 1, eso es lo que se le conoce como álgebra superior. Quiterio de lecibilidad, teorema fundamental de la aritmética, complejos, raíces enésimas, algo de multiplicación de polinomios, teorema de factorización, teorema fundamental del álgebra, raíces imaginarias. No tiene nada que ver con lo que es el álgebra moderna. Teorema de Rho, regla de los signos, teorema de Stum, método de bisección. Que ese método es para sacar raíces en polinomios, al igual que el método de Newton. Aquí una pequeña introducción a lo que son las matrices, sistemas de ecuaciones. Y aquí tenemos la bibliografía, obviamente es álgebra superior, lo que se ve en este curso. Geometría analítica, como pueden ver en primer semestre, es obligatoria. Y la materia de física y laboratorio de física. La materia de física, aquí llevamos leyes de Newton, todo el rollo de dinámica. Y obviamente aquí el libro clásico es el libro de Resnick, para ver el primer curso de física en el Politécnico. Laboratorio de física, pues es un enfoque para introducirlos al mundo de la experimentación. En el segundo semestre, en cálculo 2, ya se ven las nociones de lo que es la derivada y la integral. Entonces, en este de aquí meten derivada e integral de funciones. Todo en un solo semestre. Series de funciones, series trigonométricas. Y de nuevo tenemos al Spivak y el libro de introducción al cálculo y al análisis. En álgebra 2, aquí en álgebra 2, es una introducción a lo que es el álgebra lineal. Igual, de nuevo tenemos que horas por semana son 4.5. Una diferencia con la UNAM es que en la UNAM los cálculos, quedamos que eran de 9 o 10 horas semanales. Aquí entramos con la definición de espacio vectorial, subespacios, es una introducción a toda la parte de álgebra lineal, permutaciones, producto interno, bases ortogonales. Y aquí tenemos la bibliografía, obviamente son elementos del álgebra lineal y la teoría de matrices. En este segundo semestre, creo que vean que se tiene ecuaciones diferenciales y se ve ecuaciones diferenciales junto con cálculo diferencial, cálculo integral. Y además, en este segundo semestre se ve análisis vectorial. ¿Qué es el análisis vectorial? Simplemente es la derivada con vectores, o le llaman diferenciación vectorial, integración vectorial, y de eso se trata todo este curso de cálculo vectorial. Tenemos la segunda física y un laboratorio de física 2. ¿Se dan cuenta que en el primer semestre era un semestre un poquito más tranquilo? En el segundo semestre ya ven cálculo diferencial, integral y vectorial junto con ecuaciones diferenciales. Ahí sí es cuando les dejan caer todo el rigor de la matemática. Tercer semestre, cálculo 3, álgebra 3, física 3, laboratorio de física 3. Y ya se ve por primera vez programación y geometría proyectiva. Veamos el de cálculo 3. Cálculo 3 ya es un cálculo avanzado, lo que se le conoce como cálculo avanzado, o una introducción al análisis real. El libro clásico para la introducción al análisis real es el libro de Bartle. Y como lo ven, aquí tiene la bibliografía y está en primer lugar. Álgebra 3 sería la continuación directa de lo que son álgebra lineal. Sería como un álgebra lineal 2. Aquí tenemos todos los temas, las funciones bilineales, cambio de base, todo lo que se ve en álgebra. El teorema de Colley-Hamilton, subespacios invariantes, la forma canónica de Jordan. Y como ven, tenemos como bibliografía, son de nuevo álgebra lineal. Y ahora sí, en cuarto semestre ya es cuando se da el distanciamiento entre físicos y matemáticos. En cuarto semestre ya se ven o unas materias enfocadas a matemáticas o enfocadas a física. ¿Hacia qué ciencia te vas a ir? Si te vas a ir a matemáticas, tiene la parte de matemáticas en optimización a las matemáticas computacionales. Si te quieres ir a la parte de análisis, análisis matemático, el área de análisis. O si quieres ser algebrista. Y hay una rama que aquí en México es de las más fuertes que se tiene que es la matemática educativa. Yo personalmente conozco doctores que son de matemática educativa y tienen un muy buen nivel en investigación matemática. Realmente eres el rey de reyes. Y si te vas a la parte de física, también está la carrera, una de las carreras mejor pagadas de México. Que es la física nuclear. Gracias, me gusta el dinero. Que es la rama de ingeniería nuclear. O sea, un físico nuclear o un físico con especialidad en ingeniería nuclear. Vamos a la opción de matemáticas en el cuarto semestre con cálculo 4. Este cálculo es cálculo multivariado, donde ya se ven integrales dobles, triples y todo eso en el espacio. Parametrización, integral de línea, teorema de Green, Stock y Gauss. Y aquí tenemos toda la bibliografía incluyendo lo que es el Marzen de cálculo vectorial, cálculo avanzado o de funciones vectoriales. En álgebra 4 lo que se ve son estructuras numéricas partiendo de los números naturales, los números enteros. ¿Cuál es la caracterización de esas estructuras numéricas? Obviamente seguimos con números racionales y finalmente con los números reales. Ahí está la bibliografía y es obviamente la estructura de los números reales. La estructura de los números reales de Cohen. Y de nuevo tenemos programación. En quinto semestre vemos ya la materia de análisis matemático 1. Aquí ya se adapto lo que son los espacios métricos. Espacios métricos, una introducción al análisis funcional. Tenemos aquí la bibliografía. Teoría de funciones, análisis funcional. Y llegamos a álgebra moderna 1. Esta álgebra moderna 1, como pueden ver, es teoría de grupos. Y entramos con las optativas. ¿Qué optativas pueden tener? Ahí pueden elegir dos optativas en el quinto semestre. Geometría diferencial, lenguaje ensamblador, probabilidad, métodos numéricos. Y esos cursos especiales son cursos que piden a los profesores que den ciertas optativas. Y dependiendo la disponibilidad que tiene cada profesor. En sexto semestre vemos análisis matemático 2. Que esto es teoría de la medida. Teoría de la medida incluido la integral de Lebesgue. Y la teoría integral. Y ya pueden elegir tres optativas. Entre las optativas, introducción a las funciones de variable compleja. Álgebra moderna 2, que es lo de anillos, introducción a sistemas si se quieren ir a la parte computacional, probabilidad o análisis numérico. En séptimo semestre ya son puras materias optativas. Análisis matemático 3, funciones de variable compleja, teoría de ecuaciones diferenciales. Álgebra moderna 3, que sería lo de campos, geometría diferencial, topología, computación, investigación de operaciones, estadística y análisis numérico. Es si te quieres ir más hacia la parte de trabajar en la industria. Optimizar procesos industriales. Y en octavo semestre, que es el último. Tenemos igual análisis matemático 4, con variable compleja 2, teoría de ecuaciones diferenciales. Álgebra moderna 4, que es teoría de galúa. Arquitectura de computadoras. Investigación de operaciones 2. Estadística 2. Y análisis numérico. Aquí en la opción de física vemos todos los cursos que se dan. En la parte de si quieres irte a física. Como pueden ver, aquí son métodos matemáticos aplicados a la física. Y la opción que les comentaba de matemática educativa. Y la última, que es la ingeniería nuclear. Aquí es donde se ven materias como mecánica cuántica, tanto la 1 como la 2. Ingeniería nuclear y teoría de reactores nucleares. Como pueden ver, sí es bastante diferente al modelo de la UNAM. El modelo de la UNAM es más libre. Pueden elegir materias a gusto y a placer. En el Politécnico sí es un bloque completo de materias que se deben de tomar. El Politécnico, cuando se crea, la idea es, por su nombre, Politécnico. Son puras ingenierías. La UNAM, al ser universidad, tiene materias de sociales, materias de otro tipo, biológicas de la salud. Tiene de todo la UNAM. Y el Politécnico tiene puras ingenierías. Y el enfoque es distinto. Y a mi perspectiva, después de analizar todo esto y comparando con diversos amigos que dan clases en la UNAM. O que dan clases en el Politécnico, ellos dicen que en el Politécnico es más pesado estudiar en carga de trabajo. O sea, llevan más carga de trabajo. Van enfocados hacia la industria. Y la UNAM lo que tiene es que es menor carga de trabajo. Y se da una preparación hacia la investigación. Serían dos grandes diferencias. Es mi punto de vista, al igual que la UNI Perú, que tiene un enfoque más hacia la industria. Y por algo son escuelas que son de ingeniería. La ingeniería es la aplicación de las ciencias exactas hacia la industria o hacia desarrollar ciertas tecnologías. Gracias por llegar hasta aquí. Únete al grupo de Telegram. Sígueme en Facebook. Así me encuentras. De mi parte ha sido todo. Yo soy el Profe John. Y esto fue más Fucking Rocks. ¿Por qué lo he Bow? Así me quedó muy librelo. Chao. Chao.